Me imagino que pasen las aves, ¿no? El cielo resplandece a mi alrededor Al volar de estrellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar que el cielo azul La verdad, ya el golpe de pronto en fin Con su volcán hiciera una acción Evite una gracia por las que recercan un gran amor ¡Oh! ¿Cómo dice? ¡Echala! ¡Echala! No importa lo que suceda siempre En algo más de él ¡Echala! ¡Echala! Vigrante mi corazón Siente emoción Para una actividad ¡Echala! ¡Echala! No pienses nada Solo escucha Siéntate en tu corazón ¡Echala! ¡Echala! No importa lo que suceda Solveré Que te haga el amor ¡Gracias!